Oye, llegaron tus nenas, otra vez Tú sabes bien, que sin ti no funcionaré Será intentar volar sin alas Tú sabes bien, si entre el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa Y todo el tiempo que pasábamos juntos No lo olvidaré, ser una mancha en el agua Y cada noche que te amé, lo juro Ya recordaré a la luna en mi cama Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo muy solita aquí Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo Llorando por ti Tú sabes bien, que si me quitas del medio hoy Voy a llorar un mar de lágrimas Tú sabes bien, no es tan fácil decir adiós Y luego continuar y calmar Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en tu mirada Y cuando el deseo entre a mi piel Imaginaré tu mano bajo mi falda Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo muy solita aquí Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo Llorando por ti Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo Llorando por ti Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo Llorando por ti Ay, 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 qué será de ti Ay, ay, qué va a ser de mí Ay, 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 wild Ay, 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 by